Hola Minera ¿Para qué ande buscándome? Me dijeron que no sabes qué hacer No, 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 no Él te ha dejado por otra mujer Él te ha dejado por otra mujer Solo te estoy y te mando a volar Ay, ahora pisaste en mi nombre Cuando él no está Triste pero no quiero volar No, no, baby yo de ti no quiero enamorarme No quiero más, no te quiero odiar Déjame llamar Well, tune, texto y fluye Y en la disco la leona es rude Una noche de sex Me voy con otra mujer Así que no me ames En el aeroplano Ey, ay, ay No estoy pa' tu relajo Baby no, baby no Baby conmigo no vas a volar No, no, otro avión vendrá Solo tienes que esperar En el aeroplano Muy después pa' tu relajo Baby, conmigo no vas a volar No, no, otro avión vendrá Solo tienes que esperar Siento tanta pena Oh sí, ahora vacilo con otra nena Mami, ruédale, prendamos un plan Prendamos un plan, prendamos un plan Con tus amigas vamos a vacilar Coño, chama, deja de llamar Ay, te dije que no soy tu hombre No te asombres Tuviste tu tiempo linda ya Olvida recuerdos Borra ya mi nombre Tienes que parar Hay un take my love Ven tú Ya estamos a mesuras In my room Vamos a jugar Tieniéndose Y sé que vas a volver Y nos volveremos a comer En el aeroplano No es cuerpo a tu relajo 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 Tú sí, baby, las cosas son así Baby, conmigo no vas a volar No, no, no Otro avión vendrá Solo tienes que esperar No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.